El país en Germán, por supuesto, de esta triangulación de estos tres hombres, pero aparte tiene que el aparato de siete que tiene atrás, que sostiene a estos tres, tienen que ser más fuertes y más sólidos, más demandantes, más asistentes. Son siete jugadores, tienen que ser muy especiales. Bueno, son los mismos siete que hemos venido viendo de Sosibarac toda la temporada, con Vitinha y con Berratti, con Nuno y con Hakimi. Es cierto que en este momento no está Kimpembe y juega a lo mejor Danilo, pero cambia muy poquito a esos escuderos, digamos, ¿no? Sí, de repente, inclusive en la liga, ¿no? En la liga, de repente, pues sí, le da descanso a Vitinha y mete a Fabián Ruiz, o el otro día que sentó a Kylian Mbappé, pero es un once muy consistente, ¿no? Esa es la apuesta de Galtier y esto tendrá que rendir frutos a largo plazo, dentro del problema que siempre ha sido para el Paris Saint-Germain, el tener a tantos titulares y luego tener que hacer una alineación en la que siempre hay cinco, seis, siete u ocho inconformes. Aquí no puede estarlo desde el punto de vista que ya desde el inicio de la temporada están los suplentes, están los titulares, empezando por los porteros. Vamos a ver si esto puede hacer que el equipo tenga automatismos más claros o por lo menos sea más fiable a lo que realmente apuesta, que es el intercambio de golpes, ¿no? Me parece a mí que Galtier dice un poco lo que era el Barça de Luis Enrique. Sí. Tenía en plenitud, obviamente, a dos de los tres jugadores de ataque, ¿no? Tenía a Suárez en lugar de Mbappé, tenía a Messi y a Neymar en plenitud y podían todavía hacer más esfuerzos que los que tienen, pero en realidad era, bien, yo voy a tener fragilidad defensiva, me van a llegar a la portería, pero tengo un gran portero y además en intercambio de golpes, me van a salir las cuentas, estoy hablando del Barça de Luis Enrique por si se perdieron y al final así ganó el triplete contra todo pronóstico porque realmente partido a partido, aunque el Barça fue creciendo anímicamente con las victorias, tú lo veías por ahí de enero, febrero, marzo y decías, este equipo no. Bueno, se tambaleaba Luis Enrique, estaba cerca de la destitución. Luis Enrique. Sí, sí, sí. Aquel partido contra el Atlético de Madrid en febrero es el que cambia las tornas. La famosa foto de los tres así haciéndose de tal. Eso es el momento en el que de todas las técnicas. En Anoeta, ¿no? Cuando Messi se va a la banca y parece que estalla el Barcelona y al final las cosas se reconocen. Pongo este ejemplo porque esta temporada en especial es más larga que cualquiera, ¿no? Van a pasar muchas cosas. Ahora mismo nadie apostaría por el Paris Saint-Germain para ganar la Champions League, pero yo creo que Galtier con este sistema de decir, mira, estos son mis siete hombres por detrás de mi tridente, me van a generar ocasiones, está bien, yo voy a tener más punch que mi rival y al final en este intercambio de golpes me van a hacer las cuentas. Porque está claro que no hay ningún equipo del mundo que tenga la pólvora que él sí tiene. Bueno, no sé, debatible, ¿no? Viendo los registros de Holland. ¿Con esto qué dice? No, debatible. Con Messi, con Neymar y con Neymar. Pero tiene más goles Holland solito que los tres juntos. ¿No? O sea, uno diría, pues yo tengo a Holland, toma tú tu tridente. Pero ¿sabes la diferencia, Ricardo? Que Holland está en un equipo, en un grupo, y él solamente es el complemento. Aquí son tres tiranos y siete mayordomos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que Holland es simplemente la cerecita del pastel y en el Paris Saint-Germain hay siete pasteleros y tres glotones. Esa es. Ese es el intercambio. Pero fijaos si está Gaultier maniatado a nivel táctico, que el primer cambio real, porque el primero que hace es porque se le lesionan uno, el primer cambio real es en el minuto 81. Porque no puede. Porque dice, a ver, si quito a un defensa en ese intercambio de golpes que decía Barak, me crujen atrás. Pero si quito a uno de los tres de arriba, me van a crujir, me va a mirar mal y me va a mirar mal el jeque. El primer cambio es Messi, que sale en el minuto 81. Porque el hombre estaba ya físicamente bastante justito. Sí, y luego Vitinha. ¿No te gusta? ¿No te convence el City? Para decir, Ricardo. Sí. Dale, Barak. No, perdón, perdón. Para decir algo rapidísimo el Benfica. Para decir algo muy rápido el Benfica. Empató contra la victoria Guimaraes el fin de semana. Hoy empata un ambiente sensacional de campeón de Europa. Como diciéndole, mira, esto es grandeza. Más allá del dinero y el potencial que hoy tiene el Paris Saint-Germain, nunca va a aspirar a la grandeza que sí tiene el Benfica como club. Bueno, nada más, como dato, venía tras ese empate contra el Vitória Guimaraes este fin de semana de ganar 18 partidos de 18 posibles. Ha sido una temporada increíble. Tomamos en cuenta todos los partidos de pretemporada de Liga, de Copa y Champions. Llegaba con 18 partidos y 18 victorias. ¿Te gusta el Paris? Así como decimos que partido a partido las aspiraciones del City crecen, las del Paris decrecen, Mario, o no es para tanto. No, no es para tanto. Yo creo que estos tres jugadores van a estar y están en un buen momento, van a estar mejor. Les surge a estos tres llegar muy bien al Mundial. Por eso creo que van a dar bien.